Que bonito es sentir que me quieres Hace mucho que nadie me amaba Hasta ya se me estaba olvidando Que tenía un corazón en el pecho Desde ahora como tú me amas Te amaré y eso darlo por hecho Que bonito es sentir que me abrazas Que me abrazas con tanto cariño Y mis labios te dan muchas gracias Cada vez que me besas tan lindo Desde ahora como tú me amas Te amaré y eso darlo por hecho Que bonito Que bonito es sentir que me quieres Hace mucho que nadie me amaba Hasta ya se me estaba olvidando Que tenía un corazón en el pecho Desde ahora como tú me amas Te amaré y eso darlo por hecho Que bonito Que bonito es amar otra vez Que bonito cariñito Que bonito, ay qué lindo es Qué bonito, qué bonito Qué bonito es amar otra vez Qué bonito cariñito Qué bonito, ay qué lindo es Que bonito, ay qué bonito Gracias por ver el video.